1 2 2 1 2 4 1 2 1 1 1 2 1 2 Ya un kattu vi en esta posto en esta Omen kylhän se vele a ver Si es un pinta de un piegillante Siis estátos tu levo käynté Me muopanen en yo heimán la vida ¡Sus Stalin, paulas, tämän en el espíritu! ¡Sinad, nois, ajandes, el pollo! ¡Siep, nois, ajandes, el paulo! ¡Siep, nois, ajandes, el paulo! ¡Ny, nois, ajandes, el paulo! ¡Ny, nois, ajandes, el paulo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!